Esta es la misa desde la comunidad de San Francisco y pues les pedimos al Señor que nos ayude, vamos a pedir hoy también por todas las personas bienhechoras de nuestra parroquia y de nuestra comunidad virtual, todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a donde quiera que se encuentren, los animo, los animo de verdad, acabo de escuchar un testimonio tremendo ahorita acá de alguien que dice cómo nos gustaría tener una nueva forma de pensar también en nuestra parroquia, bueno, pero a veces nosotros los líderes son los que también andamos choqueando, necesitamos entrar todos en una nueva manera de pensar, bueno, pero prácticamente no todos tenemos esa visión. Ojalá que ustedes que nos ven no se vayan a quedar afuera y se atrevan también a tener una nueva manera de pensar. Aquí lo que importa es aprovechar al máximo el tiempo para el encuentro con el que nos ha dado la existencia Dios Todopoderoso y Eterno. Veíamos que hay 10 muchachas previsoras y 10 descuidadas y no entraron al banquete, claro, y así hay mucho católico que no va a entrar. Es un católico light, es un católico descuidado, es un católico que vive como si Dios no existiera, un católico mundano y pagano. Y no es de dudarlo que hayan también así sacerdotes y entonces por eso el pueblo no avanza. Vamos a luchar y pedirle a Dios porque todos le entremos de una manera más fuerte a nuestro proceso y nuestro proyecto de conversión y de salvación. A donde quiera que se encuentren, en este momento les pido que cuando el sacerdote vese el altar, ustedes con su mente pongan allá también sus intenciones y Dios va a hacer su obra maravillosa. Bueno, guías, bueno, guías, ¿de qué están chismeando ahora? Bueno, les mandamos un gran abrazo a todos los que nos ven allá, donde quiera que se encuentren, ya saben cuánto les amamos y cuánto les queremos desde acá, desde esta parroquia de la Santa Cruz. Humildes, sencillas, pero con un gran corazón y con un gran amor que más no nos cabe en el pecho por ustedes. Que Dios los bendiga abundantemente. ¿Listas muchachonas? Vamos pues, ahora sí, reverencia, adelante. Vamos. Ven y cantemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios. cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, cantando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. que tal mis hermanos, los saludo con gran respeto y cariño, celebremos la Santa Eucaristía como si fuera la última de nuestra vida, imagínense que fuera la última, entonces no hay que vivirla de una manera sin sentido, hay que poner todo el amor del corazón en las cosas que hagamos. A veces no tenemos todo el entusiasmo, a veces no tenemos todas las ganas, no obstante, vamos a hacerlo siempre con amor y entrega y pasión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, con todo el corazón diciendo, yo confieso que Dios es todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los santos y a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mi Cristo piedad Contra ti yo pegué Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Señor escucha bondadoso nuestros ruegos Pero nos vamos a pedir en esta Santa Eucaristía Por el eterno descanso de Erlinda Medina Ocampo Y también por Margarito Sandoval Medina Por Margarito Sandoval Medina Que Dios lo siga bendiciendo abundantemente a donde quiera Que se encuentre a él y a toda su familia Y también por mi salud Gracias Seguimos pidiendo por mi salud Sí, también vamos a pedir hoy Por el cumpleaños de Eve Rodríguez Álvarez Hoy es su cumpleaños Y que nos andaba pasando por ahí Pedir por ella Que Dios la bendiga abundantemente Nos ha regalado algo de alimento Allá en la comunidad de los limones Ever, gracias Gracias por su hospitalidad Su cariño y su respeto Hacia la iglesia Hacia un servidor también Que Dios la bendiga abundantemente Y a todos los que han cumplido años estos días Pero no nos dijeron No nos dijeron Igual pedimos por ustedes Oremos Señor escucha bondadoso nuestros ruegos Y perdona nuestros pecados Para que nos concedas juntamente Que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Descansen pues Del libro de la sabiduría Dios creó al hombre para que fuera inmortal Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo Mas por envidia del diablo Entró la muerte en el mundo Y lo experimentan Y lo experimentan quienes le pertenecen En cambio Las almas de los justos están en las manos de Dios Y no los alcanzará ningún tormento Los insensatos pensaban que los justos habían muerto Que su salida de este mundo era una desgracia Y su salida de entre nosotros una completa destrucción Pero los justos están en paz La gente pensaba que los sufrimientos eran un castigo Pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa Pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí Los probó como oro en el crisol Y los aceptó como un holocausto agradable En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos Y el Señor reinará eternamente sobre ellos Los que confían en el Señor Comprenderán la verdad Y los que son fieles a su amor Permanecerán a su lado Porque Dios ama a los elegidos y cuida de ellos Palabra de Dios Bendigamos al Señor A todas horas Bendigamos al Señor A todas horas Bendeciré al Señor A todas horas No cesará mi boca De alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Bendigamos al Señor A todas horas Los ojos del Señor Cuidan al justo Y a su clamor Están atentos sus oídos Contra el malvado En cambio Está el Señor Para borrar de la tierra Su recuerdo Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor A todas horas Escucha el Señor al hombre justo Y lo libra de todas sus congojas El Señor no está lejos El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta a las almas abatidas Bendigamos al Señor Bendigamos al Señor A todas horas Aleluya 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 El que me ama cumplirá mi palabra Dice el Señor Y mi Padre lo amará Y vendremos a él Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Les anuncio el Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles ¿Quién de ustedes Si tiene un siervo Que labra la tierra O pastorea los rebaños Le dice cuando este regrese del campo Entra enseguida Y ponte a comer No le dirá más bien Prepárame de comer Y disponte a servirme Para que yo coma y beba Y después comerás Y beberás tú ¿Tendrá acaso que mostrarse Agradecido con el siervo Porque este cumplió Con su obligación Así también ustedes Cuando hayan cumplido Todo lo que se les mandó Digan No somos más que siervos Solo hemos hecho Lo que teníamos Que hacer Palabra del Señor Descansen unos instantes Mis hermanos Hemos empezado a leer estos días Dos libros maravillosos Uno El de la sabiduría Libro de la sabiduría Si alguien quiere ser sabio Que se meta a conocer La sabiduría de Dios Y para eso La sagrada escritura Vamos a ver Si tienen por ahí Ustedes en su biblia El libro de la sabiduría En el capítulo Número 3 Que hoy hemos leído Esta es una inspiración Tremenda y bonita Sabiduría Capítulo 3 Quiero que ustedes Se vayan entrenando ya En buscar una poquita Por favor En la biblia Porque Ya está el método Ya llegó a la parroquia El método Que vamos a usar Para empezar a leer La biblia Pero de momento Denme una chancecita Para organizarnos Y ver como todos Podemos tomar nuestro curso De Como aprender A leer la biblia Entonces sabiduría Capítulo número 3 Mientras ustedes Me ayudan ahí Encontrándolo Quiero decirles Que hemos empezado a leer Este libro Maravilloso Ya lo encontraron Por ahí Bueno Ayúdenme por favor Donde dice Vamos a ver ustedes Acostúmbrense a buscar En una poquita Porque si lo damos Si lo damos Todo ya resuelto Entonces por eso No le ponemos Atención a la palabra Vamos a ver Entonces sabiduría Capítulo 3 Donde dice Las almas de los justos Están en las manos De Dios Y eso Vamos a aprender hoy Pero quiero que ustedes mismos Lo vayan a ver En la biblia Sabiduría 3 ¿Qué? Donde dice Las almas de los justos ¿Dónde están? Es una motivación Muy grande hijos Porque si uno no sabe Qué viene después Entonces por eso Vive Sin sentido Y nosotros no estamos Para perder el tiempo No venimos a este mundo Para perderlo En cualquier Este Cosa mínima Vamos a tirarle A lo grande Siempre hay que tirarle A lo grande En todo lo que ustedes hagan Tírenle A lo grande A lo grande A lo grande Y entonces Si no logran todo Pero por lo menos Se van a quedar Con una buena tajada Tírenle A lo grande Sin hacer cosas Chuecas Pero busquemos Las cosas grandes Y por eso El libro De la sabiduría Es maravillosamente Hermoso Yo quisiera Motivarlos a ustedes Para que estos días Comiencen a leer El libro De la sabiduría Por favor Porque así vamos a empezar A crecer espiritualmente Entonces Libro de la sabiduría Lo contrario A la sabiduría Es la insensatez El insensato Y el sabio Es decir Otra versión Dice El tonto El ignorante El necio Para decir lo contrario Al sabio Al sabio Entonces Orar por los difuntos Tiene un gran sentido ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos una esperanza Mis amigos Tenemos una esperanza Mis hermanos Tenemos una Grande esperanza Que el alma De los justos Está en las manos De Dios ¿Ya encontró usted En qué verso Está eso? Es el capítulo 3 Vamos a ver Cuál es el verso Que dice Que el alma De los justos ¿Dónde está? Porque si no vamos A un lugar bueno Y concreto No vale la pena Estarse desgastando En esta vida ¿Ya lo encontró? Muy bien ¿Estaremos listo? ¿Qué dice? ¿Cuál es el verso Que dice eso? Ayúdeme ahí pues Por favor Ustedes que traen Su Biblia Que son obedientes Y son Este Que quieren obtener Sabiduría ¿Ya lo tienen? ¿Cuál es? El verso 1 Entonces Sabiduría 3 1 Ay mis hermanos Qué bonito Qué bonito A ver Díganle usted Las almas Las almas De los justos Están en las manos De Dios Y ningún Tormento Podrá alcanzar Qué hermoso ¿A dónde van? Pero las almas ¿De quiénes? Dice Las almas ¿De quiénes? De los justos Esos son Los que ahora Decimos Los santos Que celebrábamos Hace unos días ¿Se acuerdan ustedes? Todos los santos Esas almas Son de personas Justas ¿Dónde están esas? Dice En las manos De Dios Y el infierno O ningún tormento Los podrá Alcanzar Sabiduría 3 1 Aprendamos por favor Y nos vamos Porque yo ya estoy cansado Sabiduría 3 1 Como dice Las almas De los justos Están En las manos De Dios Y ningún tormento Podrá Alcanzarlas Vamos, vamos, vamos Que esa sea nuestra motivación Porque yo un día Quiero ir al cielo Al lugar De la gloria Al lugar Maravilloso Quiero estar En las manos De Dios No en las manos Del diablo Hay de usted Si quiere estar En las manos Del diablo Usted si quiere estar En el infierno Ánimo pues También le ayudo Si quiere Como una señora Que dijo Ah, yo para que Voy a andar ahí En las cosas De la iglesia Y eso Leyendo la Biblia Ni que fuera protestante Y yo Eh, ándele pues Dijo de por si Yo me voy a ir al infierno Como no Le dije Si quiere Le firmo un papel De una vez Para que entre más rápido Ni que me da cosa A mí Lo que si me da cosa Es que no le echemos ganas Lo que somos católicos A conocer la verdad Sabiduría 3 1 Las almas De los justos Están En las manos De Dios Y ningún tormento Podrá Alcanzarlos Sabiduría 3 1 Sabiduría 3 1 Sabiduría 3 1 Sabiduría 3 1 Sabiduría 3 ¿A dónde están Las almas De los justos? En las manos Del diablo En la no Verdad En las manos De Dios ¿Y el tormento Los va a alcanzar? No señor Es decir ¿El dolor Y el sufrimiento Los va a alcanzar? No Las almas De los justos Están En las manos De Dios Y ningún Tormento Dice la Biblia Los podrá Alcanzar Es decir Están Están liberados ¿Se acuerdan ustedes Que un compa Que se llamaba Rico Epulón El rico Epulón Estaba En el infierno Entonces Los protestantes Dicen que no existe El infierno Allá los voy a ver Si no existe Allá los voy a ver Porque allá Cuando estén En el infierno Entonces Porque algunos Niegan Que exista El infierno Como ese Hombre Que se burlaba Del niño Que en el catecismo Le enseñaron Que Que Este ¿Cómo se llamaba? La ballena Se tragó A Jonás ¿Se acuerdan ustedes? Y el niño Pensaba Que se lo tragó Pero este Que era muy Muy ateo Muy científico Según él Y le decía Niño Estás equivocado Eso que te enseñan En el catecismo No sirve ¿Cómo se cree Que una ballena Se va a tragar A un hombre? Porque La ballena Es grandota Pero la garganta Es pequeña Entonces Es ilógico Eso niño No Dijo el niño Pues no sé yo Dice Cuando llegue yo Al cielo Le voy a preguntar A Jonás Y queriéndose Queriéndose burlar Dice Ajá ¿Y qué tal Si Jonás No está en el cielo Y está en el infierno? Dice el niño Entonces le pregunta A usted Ándele pues Allá van a estar Todos los que dicen Que no Y a ver Cómo salen De ahí Jamás Entonces El rico Epulón Le gritaba Padre Abraham Ten compasión De mí Porque me atormentan Estas llamas Me atormentan Estas llamas Manda Lázaro Que me traiga Una coca Bien fría No Le dice Por lo menos Que moje la punta De su dedo Y me refresque La lengua Porque me atormentan Estas llamas Que estaba recibiendo Ese Aire puro O tormento Tormento Y que dice Sabiduría 3.1 Pero Las almas De los justos Están En las manos De Dios Y ningún Tormento Podrá alcanzarlos Es decir Es decir El infierno No Los va A poder Vencer O alcanzar Estamos cautando Hermanos Entonces Esto es bien importante Entonces Vieron ustedes Que importante Es leer El libro De la sabiduría La sabiduría Porque Dice Los insensatos Pensaron Que cuando alguien Muere Ya se acabó Esto predican Los testigos De Jehová Que el alma Muere con el cuerpo Y eso no es verdad Nosotros nacimos Para la inmortalidad Cuando muere El cuerpo Físico Prevalece O subsiste Se dice Filosóficamente Hablando El alma Subsiste El alma Y esas son Las almas De los justos Están En las manos De Dios Si ustedes Quieren saber Donde está Por ejemplo Ahorita Juan Pablo II La madre Teresa De Calcuta Y todos Los que Comulgaron Y se confesaron Y se casaron Bien Por la iglesia Quieren saber Cuando mueren Donde están Después de pasar Por el purgatorio En las manos De Dios Ay Que bonito No les gustaría A ustedes Ir al cielo Claro O a quien Le gustaría Ir al tormento Levante la mano A quien le gustaría Ir al infierno Levante la mano Ah no Pero no se confiesa Con eso me dice Que si quiere ir Al infierno No comulga Con eso me dice Que si se quiere ir Al infierno No se casa Por la iglesia Así nomás Hasta se divorció Una vez Dos veces Tres veces Ay 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 Lo que aprendimos En la televisión Los artistas Ven que se divorcian A cada rato Y en la vida real Algunos le quieren hacer Así como en las novelas No es así Amigos Hay que poner la mirada En el horizonte Más allá Los demás Nomás pueden ver Hasta donde llega Sus narices Pero nosotros vamos a ver Siempre Más allá Aspiramos La vida Eterna La vida Que nunca Se acaba Somos siervos Del Señor Y al final Del evangelio Que hoy leímos Miren Nos dice así San Lucas Estamos en el capítulo 17 Ayer y hoy San Lucas Está hablando De los siervos Y dice así Al final Dice Dice así Donde estoy Así aquí Ya me lo robaron Las monaguillas No aquí está Ya se durmieron Las monaguillas Otra vez Ay Dios mío santo Ajá Ay Ay Donde estoy pues No somos más que siervos Solo hemos hecho Lo que teníamos que hacer No somos más que siervos Solo hemos hecho Lo que teníamos que hacer Para alcanzar la vida eterna La vida eterna Y estar en el banquete Y que Dios nos sirva Que tenemos que hacer Echarle muchas ganas Y no van a gloriar Nos dice Solo hemos hecho Lo que teníamos que hacer Díganlo conmigo Solo Hemos hecho Lo que teníamos Que hacer Que querrá decir eso Ay 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 Un enredijo Bien tremendo Solo hemos hecho Lo que teníamos Y que tenía que hacer El católico Para ganarse La vida eterna Echarle muchas ganas Comenzar a pensar Diferente Si antes era muy Grosero en su familia Ahora empezar a cambiar Antes era muy lépero Al hablar Como el padre Pistolas Ahora Usted empiece a hablar Diferente De acuerdo Por ahí dicen Que por qué Critico al padre Pistolas Y pobrecito Ay pues A ver Cristo cuando dijo Una grosería Para evangelizar Verdad que no Y se lo vuelvo a decir Esa manera De predicar No está bien Y si lo escucha Que bueno Y los católicos Tenemos que ser Diferentes Decentemente Vestidos a nuestra iglesia Siempre pensando En que un día Y que un día estaremos De ser justos Y nos vamos a morir Y nos vamos a morir Igual Que barbaridad No Por lo menos Yo quiero aprender algo Y después Morir Tranquilo Ajá Lean entonces Por favor En estos días El libro De la sabiduría Y después Y después Ya se pueden morir Tranquilos No pasará Nada En pie Hermanos Oremos Fervientemente A Dios Padre Todopoderoso Que quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Digámosle Todos con fervor Te rogamos Señor Te rogamos Señor Por la santa iglesia De Dios Para que la conserve Y proteja Con su amor Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los pueblos De toda la tierra Para que conserven Ellos la paz Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos Los que están Angustiados Por diferentes Necesidades Para que les dé Ayuda y remedio Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por nosotros mismos Y nuestra comunidad Para que se digne A aceptarnos Como una ofrenda Agradable Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por Margarito Sandoval Medina Para que Dios Los siga bendiciendo A él y a toda su familia Por mi salud Por mi salud Verá que necesito Mucho la oración Que Dios me dé Fortaleza Y también Por eterno descanso De Erlinda Medina Y Lilia Salgado Gómez Lilia Salgado Gómez Que Dios Que Dios les perdone Sus pecados Y les dé En recompensa La vida eterna Roguemos al Señor Te rogamos Por el cumpleaños De nuestra hermana Ebe Eber Eber Rodríguez Álvarez Que Dios la bendiga Abundantemente Todos los días De su vida Roguemos al Señor Te rogamos Por nuestro seminario Y los seminaristas Que Dios los bendiga Abundantemente Y perseveren fieles En el llamado Que Dios les ha hecho Y también Nosotros todos los sacerdotes Roguemos al Señor Señor refugio Y fortaleza Nuestra escucha Benignamente Las oraciones De tu iglesia Y concede Con abundancia Lo que hemos pedido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Siéntense Opertorio Te resucrarnos Del divino Y el paz Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos diste Fruto De la tierra Y del trabajo De los Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor El vino Tú No lo Diste Fruto Fruto De la tierra Y del trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Oren Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y también De ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Oremos Te ofrecemos Te ofrecemos Este sacrificio De reconciliación Y de alabanza Para que compadecido Perdone Nuestros pecados Y dirijas Tú mismo Nuestro vacilante Corazón Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Alabarte Y darte Gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Por tus beneficios Sobre todo Por la gracia Del perdón Al hombre Náufrago A causa Del pecado En el sacramento De la reconciliación Le abres El puerto De la misericordia Y de la paz En Cristo Muerto Y resucitado Con el poder De tu espíritu Has dispuesto Para la iglesia Santa Y al mismo tiempo Necesitada De penitencia Una segunda tabla De salvación Después del bautismo Y así Renuevas Incesantemente Para congregarla En el banquete Festivo De tu amor La segunda tabla De salvación Después del bautismo Es la confesión Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh, sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh, sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congreguen la unidad A todos los que participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con Papa Francisco Con nuestro obispo José de Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda A tu hija Erlinda Medina Ocampo A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar la luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Señor De tu hijo Margarito Sandoval Medina De nuestra parroquia De la Santa Cruz Oh Dios Ayúdanos Por favor Por favor Que podamos entrar En un despertar espiritual Que te amemos Solamente a ti Que nos enamoremos De ti Te entreguemos El corazón Oh Dios Y así Con María la Virgen Madre de Dios Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos con todo el corazón Como Cristo Nos enseño Pido hoy por cada uno De ustedes Sus necesidades Sus trabajos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Ven a nosotros Tu reino Háganos Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Libraros De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con cada uno De ustedes Dense fraternalmente La paz La paz La paz La paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Aquí está Jesús Los que mueren En Cristo Están con Cristo ¿Y quiénes son esos? Sencillo Comulgas Te confiesas Vas en orden Vas a estar Con Él De lo contrario El tormento Te alcanzará Él es El Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Dichosos Los invitados Al banquete Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Va a estar Para sanar Mi alma Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Yo creo Jesús mío Que estás En el altar Oculto En la hostia Te vengo A adorar Oculto En la hostia Te vengo A adorar Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Espero Jesús mío En tu suma En tu suma Bona Poder Recibirte Con fe Y caridad Poder Recibirte Con fe Y caridad Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Oremos Concédenos Dios Misericordioso A quienes Por este Sacrificio Hemos recibido El perdón De nuestros Pecados Que con tu Gracia Podamos Evitarlos De ahora En adelante Y servirte Con sincero Corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Ya ven las oraciones Que macizo Pero nomás Oímos Y decimos Amén Pero no captamos Nada a veces Servirte Con sincero Corazón De ahora En adelante Es decir Conversión Conviértase De ahora en adelante Intente ser Mejor Poco a poquito Ustedes Y el Padre También Tienen que luchar Por ser mejor Porque somos Pecadores Y necesitamos De la misericordia De Dios Todopoderoso Los animo pues A todos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Ruega por nosotros O Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampare No me desampare Ni de noche Ni de día Ni me deje solo Que me perdería Amén Pues para la próxima Cada quien Cada quien Cuando es su primera comunión Le dieron una Biblia Pues tráigala Por lo menos Desempólvela Y tráigala Por favor A la misa Su Biblia Poco a poco Nos vamos a ir a acostumbrar Los invito Por favor Y de momento Comiencen a leer El libro De la sabiduría Los invito Vamos a estar leyendo Estos días Toda la parroquia El libro De la sabiduría Hermosísimo Deléitense Van a ver Que delicia Que delicia Va Ánimo pues El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Sobre sus familias Y sus trabajos Y permanezcan Para siempre Para servir a Dios Y a los demás Pueden irse En paz Acérquense Para bendecirlos Hoy Señor Te damos Gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar Las grandezas De su amor Gracias Padre Mi vida Es tu vida Tus manos Amantzan Mi valor Mi alma En saliento Divino Tus sonrisas Mi voz Está Señor Te damos Gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar La grandeza De tu amor De tu amor De tu amor Tu amén De tu amor Gracias por ver el video.